¿Cuál fue el partido del partido? ¿Cuál fue el partido del partido? ¿Cuál fue el partido del partido? Sí, la verdad el partido bastante peleado. Se esperaba igual, porque ellos tienen un juego bastante físico. Te llevan a eso, a equivocarte, a veces te corren mucho. Así que, bueno, nosotros tuvimos bastantes desatenciones en lo que es nuestro ataque. Creo que no lo plasmamos bien, o no lo pudimos plasmar bien a nuestro juego. Así que, bueno, también se vio en la cancha. Y como te decía, nos corrieron mucho. Yo creo que eso nos hicieron muchísimos goles de contragolpe. Eso lo tenemos corregido bastante, porque la mayoría de los goles fueron así. Y nuestro ataque, para mí estuvimos muy desordenados. Si bien al último nosotros pudimos corregirnos un poco más y entró un poquito más la pelota, quizás no estuvimos muy efectivos, pero eso según la noche puede ser. Pero yo creo que ahí está la defensa, que la corregimos a fin de partido y después un poco más el ataque ordenado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!